Hola amigos de Gol México, en las últimas horas se ha comenzado a hacerse viral un video en las redes sociales donde se retorna el fragmento de un noticiero sudamericano, donde los conductores del mismo ironizaron verbalmente respecto al discurso del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México López Obrador, una cosa rara López Obrador. No, pero además era ridículo escuchar a López, era como, en cámara lenta iba tratando de explicar un explicado. Sí, pero ese tipo con cara de bobo es el señor bastante importante en el mundo. López Obrador de la nada, ponelo, miren lo que dice, no, lo que dice López Obrador, dale, porque ahí viene lo de Susana, atrás de López Obrador. Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación. Que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, a él le ayuda la inflación. Siendo conservador autoritario, las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadorismo. Que es un poco. Bueno, este señor que habla no es el nieto del chavo, este señor que habla es el presidente de México, Manuel López Obrador. Y no estaba en campo de vida. El tipo es bastante vivo, aunque a Silvia le pareja medio bobo. No, 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 me parece. Estaba. El tipo se viste de izquierda y es un pronorteamericano de que se levanta hasta que se acuesta. Y toma dos pastillas con la foto de Donald Trump toda la mañana. Así el narcotráfico le tomó México, ¿no? Sí. Bueno, pero. No creo que no lo practicabas. Sí, cuando él llegó no había narcotráfico. No, pero sacó el ejército. Y hoy el Chapo Comán manda en México. El tema es que es de la vecindad del Chavo. No sé por qué, en algún momento me... Claro. Admite, sin corrupción no se puede. No, no se puede. No se puede. Bueno, es lo que decían también Néstor y Cristina en su momento, ¿no? Si robamos, robamos para la política, ¿no? Exacto. Para hacer política. Exacto. Este López Obrador también blanquea. En el caso de AMLO, mirá vos qué paradoja, porque él era el que denunciaba la corrupción del PRI mexicano, de toda la casta, la casta mexicana, ¿no? Y que iba a vender el avión y que viajaba en avión comercial, ¿te acuerdas, no? Un personaje muy pintoresco. López Obrador. No, otra vez. Bueno, le está fallando un poco el coco, me parece, al presidente. Me parece. No, me parece que tiene... Está un poquito lento. Me parece que el agua no le llega al tanque. O lo están medicando mal. Sí. Y el agua que le llega está media podrida, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Cámbienle la pastilla porque no le está haciendo bien. Dios mío, Dios mío. Pero por lo menos... Blanquea, viejo. O no. Debe ser la pastilla de la verdad. O sea, es que le deben estar dando la pastilla de la verdad, López Obrador. Exactamente. Exactamente. Tomate esta pastillita y largá todo. Exactamente. Sí. Bueno. El tema es que es un laxante por la boca el tipo. Sí, tal cual. ¿No? Tal cual. Qué barra. Qué barra. Qué buen amigo que tiene el presidente Alberto Guadalupe, de César y Cristina. Sí. Estos son los ídolos. Sí, son los ídolos. ¿No es cierto? Los ídolos. Estos son nuestros socios. El presidente argentino, Javier Milei, asistirá a la conferencia de acción política conservadora en México este 24 de agosto. Sin embargo, no se trata de una visita diplomática, por lo que no sostendrá encuentro alguno con el primer mandatario, Manuel López Obrador. La visita de Milei se produce en un contexto de distanciamiento entre ambos líderes, que se agudizó luego de que Milei calificara a AMLO de ignorante en una entrevista con CNN en español en abril pasado. En respuesta, el presidente mexicano expresó su asombro ante el hecho de que el pueblo argentino, siendo tan inteligente, votará por alguien con esa perspectiva. Será la tercera vez que Milei aparecerá en un evento de esta organización. También será su viaje número 14 fuera de Argentina. No tendrá una bilateral con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ni se reunirá con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides a comentarnos y muchísimas gracias por vernos.